Hoy día, para comenzar el programa la cita no la voy a leer yo, como habitualmente lo hacemos. La van a leer ustedes en la pantalla. Y esta es la primera cita. Mi mujer me engaña, lo sabía, sabía que lo sabías. La cita es de Francisco Lea, ilustrador, licenciado en diseño de la Pontificia Universidad Católica, ha trabajado en el Mercurio, ahí ha desarrollado del año 98 su carrera como ilustrador, miembro fundador del colectivo Siete Rayas, ahí se han realizado distintas muestras, besos, postales de Santiago, además de otros proyectos como las ilustraciones para el concurso Santiago en Cien Palabras. Pero también ha hecho un exitoso taller desde el año 2005, donde se ha ido formando numerosos ilustradores seguramente de la nueva leva. Gracias Francisco por estar aquí en una belleza nueva. Y la próxima cita es esta. Se me ocurrió otro, se me ocurrió otro, este sí les va a complicar la vida, no codiciarás la mujer del prójimo. Y la cita es de Alberto Montt, diseñador gráfico e ilustrador chileno, nació en Quito, Ecuador, estudió diseño gráfico y artes plásticas en ese país, ya, bueno, ha publicado variados libros, algunos de los cuales tengo aquí en mis manos, desde unas recetas al pie de la letra, un encantador libro, sabroso, co-escrito con Pilar Hurtado, son recetas interpretadas por Alberto Montt, ha mantenido un blog y ha mantenido en internet una dosis diaria de sus viñetas y su humor. Hay varios, todos publicados, aquí en mi mano tengo una en dosis diarias. Ha participado en distintos proyectos editoriales. Y ambos dos han tenido proyectos comunes. Por ejemplo, el avatar. Nos van a explicar en qué consiste, tengo aquí en mi mano un avatar. Los que se mueven en el mundo de Twitter entenderán perfectamente qué es avatar y los que no, lo explicaremos en el curso de programa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estos dos regalos con los que partimos como citas nuestra conversación. Gracias a ti. Oye, a ver, pocas veces, les contaba al comienzo, pocas veces me he reído, yo estoy en mi biblioteca, preparo mi programa, en un silencio, de repente estoy leyendo a Nietzsche, Heide, que las cosas bien se suban, o neurociencia, ciencia de frontera, qué sé yo, libro de los mamotretos así, mis hijos entran. Pero en la relación de esta entrevista me reí, me reí, me reí, me reí. Tanto que me preguntaban por qué me reía tanto. Y bueno, la risa, alguien dijo una vez que la risa, eso me lo dijo en una entrevista, la risa es la presencia de Dios en la tierra, sin querer ponerme grave. Pero vamos a partir por ahí, porque ustedes se han especializado o han trabajado, fundamentalmente, no solo, fundamentalmente desde el humor. ¿Cómo llegan al humor y qué es lo que los liga personalmente al humor dentro de lo que es la ilustración y el diseño? Alberto. A ver, yo creo que uno no llega al humor, uno parte del humor. Tiene que ver con una mirada personal, ¿no? Siento que hay gente que tiene una visión humorística de la vida y gente que no. Algunos son consumidores, otros son creadores del humor. Y tiene que ver con vivencias desde la más tierna infancia, imagino yo. Tiene que ver con aquellas cosas con las que estuviste en contacto, la gente que te rodeó, la mirada de esas personas, la mirada de aquellas cosas que tú consumiste. En mi caso tuve la suerte de criarme con miradas que podrían considerarse humorísticas, si no bizarras. Entonces, de una u otra forma, haciendo link con lo que tú preguntabas, no es que uno llega al humor, uno parte el humor y luego las cosas se producen en base a esa mirada personal. O sea, tú naces dentro del humor prácticamente, te incubas ahí. Sí, sin duda. Sin duda, mi visión de la vida fue dada por humoristas. O sea, mis primeras lecturas fueron humoristas. La primera música que escuché era de humoristas. O sea, la música que cantaba mi familia eran canciones graciosas o críticas graciosas, no sé, le luthié, leo más lía. Entonces, sí, sí, esa fue mi forma de enfrentarme a lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito. Y tú, Francisco, en torno a esta misma pregunta. Sí, yo creo, bueno, yo tengo un componente familiar, digamos. Tengo, soy Olea Martínez. Los Oleas siempre se juntaban, mi familia Olea, eran varios hermanos y se juntaban y siempre todo era un morirse de risa de todo, digamos. Bueno, para la sala, bueno, para la conversa. Yo creo que ahí tengo un gen que es pasarlo bien y que tiene que ver con reaccionar frente a los temas con humor. Y por otro lado estaba el Martínez, que era mucho más... Tengo un abuelo que era pintor, que le gustaba mucho la música clásica. Entonces, tengo el lado como gráfico por ese lado. Entonces, ahí llego al humor gráfico de alguna manera. Pero para mí el humor ha sido también una forma de enfrentarme al mundo. Yo soy, me considero una persona tímida, digamos, más bien introvertida. Y el humor, finalmente, es la manera más corta de hablar, digamos, de decir las cosas. Porque uno, en vez de expresar una cosa en todas las palabras, por ejemplo, ahora que estoy diciendo esto, podría haber dicho un chiste sobre lo que... Tu pregunta y llegas hasta ahí la pregunta y vamos a la otra. Entonces, es una forma... Es un rompehielos también, ¿no? Es un rompehielos, es un protector. No te pegan si les haces reír, digamos. En el colegio es una forma de sobrevivir, de conquistar a la niña, de hacer que el matón no te mate. Ahora, pero como dice alguien, el dicho, entre broma y broma, la verdad asoma. Porque en los dos, en los trabajos de ambos, por la parte del humor sarcástico, a veces feroz, en el caso tuyo, bastante feroz. Hay unas diferencias, las vamos a ir viendo. Emergen verdades y análisis, visiones del mundo, cuando aparecen arquetipos que están presentes en nuestra vida diaria, etcétera. La maravilla del humor es eso, que no es solamente... Rey dice que es importante, que no es solamente catártico, sino que también revela el mundo, ¿no? Es que el humor... Desde la comedia de los griegos, no sé. Nosotros no hacemos humor gráfico, pero yo siento que el humor, como género, requiere mucho del espectador. O sea, necesitas hacer muchas, sincronizar mucha información para entender un chiste en la medida en que el humor sea más o menos profundo, digamos. Y de una u otra forma, nosotros, Francisco, yo y mucha gente que hace humor, lo utiliza como su manera de opinar. Y esa manera de opinar tiene que ver con vivencias cotidianas, con lo que molesta, con lo que gusta, y se ve traducido en las imágenes. En el fondo es una voz, es un... Yo creo que sí hay que hacer una diferencia entre lo cómico, que es más bien lo masivo, el porrazo, el combo, y el humor... El gax rápido, digamos, ¿no? Claro, claro. Y el humor que crea más comunidades, digamos, porque quizás no todos los chistes o todas las cosas que hacemos son para todos. Hay gente que no los entiende, y finalmente se va armando una comunidad de gente que lo entiende y gente que no... Ahora, ustedes son ilustradores de la nueva era, 2.0, por decirlo, distintos de una tradición anterior, a lo mejor incluso hasta desvinculados de la tradición, porque en Chile ha habido diseñadores, había un Lucas, ha existido Temo Lobo, los que uno exigió cuando niño. Pero ustedes son los que usan los nuevos medios digitales, dibujan a través del computador, tengo entendido que eso es... ¿Qué significa ser ilustrador de humor hoy? Con los nuevos formatos, ¿se perdió la mano, la tinta, el trazo? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué se ganó? Yo creo que se perdió la tinta hasta cierto punto, el trazo es el mismo, porque en el fondo tú dibujas como si fuese un lápiz, pero nos enfrentamos a un mundo totalmente distinto. Yo creo que nosotros somos, más que 2.0, somos el 1.9, porque yo viví, yo recuerdo cuando yo coleccionaba cassettes, digamos, y LPs, entonces yo viví la llegada del internet, y tal vez eso nos da la ventaja de entender las posibilidades que traía consigo. Obviamente, no sé, hablando de los humoristas anteriores, en Chile, Gervi, Lucas, si no estabas en un medio, nadie te podía ver. O hablando de los grandes argentinos, Fontana Rosa, Aquino, tenías que esperar a que llegue un libro que haya sido previamente editado en ese país, que llegue a tus manos, y luego empezar a conocerlo. Ahora es un romantismo también, yo me acuerdo haber esperado la revista, no sé, Van Pato, que llegara al kiosco, ir a buscarla, había también algo como de búsqueda. Sí, pero también, es que yo creo que ese romanticismo existe, pero es a otra velocidad. Es como cuando tú ves esas series de los ochentas, MacGyver, ves la introducción que dura un minuto y medio, y a los 30 segundos quieres morirte. ¿Te fijas? Entonces ahora esa espera, yo creo que esperar la revista 30 días después, podría volverse un poco angustiante. Y yo creo que esa es la ventaja de los blogs, que te permite estar actualizando al ritmo que te dé la gana, una vez por semana. ¿Y a ti Francisco te pasó lo mismo que Alberto, o tú ya desde el comienzo partiste inmerso en el mundo digital, por decirlo ahí? No, no, yo partí ilustrando, digamos, en el diario El Mercurio, o sea, con el humor sí, con el humor me metí hace dos años, digamos, de frentón con el blog, y esa fue mi entrada, digamos, a lo más muy gráfico. Antes hacía dibujos, medianamente graciosos, pero no tenían como un concepto, no estaban apuntados al humor. Y sí, yo me valide la plataforma del blog, que es una plataforma gratis, que tiene feedback, te pueden comentar, o sea, puedes ver que más o menos, que gusta, que no, estoy inmediato, vas actualizando todos los días. Entonces, como plataforma es muy buena. No hay fronteras. Es muy buena, y ahora más sumándolo al Twitter, y otras plataformas que son como de expansión, que uno como que se puede promocionar, digamos, y que la gente entre a tu blog. Hay todo un sistema de armar tu negocio mucho más fácil y más rápido. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de ustedes? Es decir, ¿de qué se nutrieron? ¿Cuáles son los referentes? ¿Cuáles son, en el ámbito de la ilustración y del humor? ¿Quiénes son tus maestros, tus referentes? No sé, primero preguntarte si en Chile sí o no. Me da la impresión de que no, que más bien son huérfanos en Chile. ¿Por qué? Había que explicarlo. ¿Y cuáles son esos referentes? Bueno, yo viví en Ecuador desde los cinco años hasta los 26, entonces mi conexión con Chile es nula en el sentido gráfico. Y a Ecuador llegaba, lo poco que llegaba era o gringo o argentino. Entonces, a nivel gráfico, esa es la patita. No sé, Peanuts, o Dick Brown como Lafo, o no sé, Gary Larson, o Fontana Rosa aquí en Ocaloy. pero yo creo que los referentes y de lo que uno se nutre va mucho más allá de los humoristas que uno consume. O sea, usted en la música, los Beatles son muy graciosos. ver Help es una comedia fantástica. O más allá, o sea, la comida, la comida es muy graciosa en sí. Las conversaciones, la literatura. Tú acabas de ser publicado, o no sé si es por la editorial La Flor, ¿quién publicó a Quino? Tiene que haber sido emocionante, ¿no? Estar ahí en el sello editorial. Lágrimas, lágrimas. Hasta las lágrimas. No de cocodrilo, lágrimas, de verdad. De verdad, de verdad. Ya, y Quino, hablemos un poco de Quino porque me da la impresión que Quino podría ser un referente importante. De hecho, lo cita en una de las encuestas que a veces he rechazado. ¿Por qué? ¿Cuál es tu vínculo con ese? Mira, a ver, pasó que cuando era muy pequeño no vivía en un lugar donde no había electricidad y lo que me llegaba eran revistas, ya Mafalda, mucho Mafalda. Y para mí era muy identificatorio este tema de los niños conversando, que al principio no leía nada, solo eran imágenes. Después eran niños conversando, después eran niños teniendo ideas. Y era, fue muy extraño para mí darme cuenta que a través de algo muy gracioso se podía decir algo muy potente. ¿Ya? Entonces, luego, avanzando más en lo que hizo Quino cuando mató a Mafalda, te das cuenta que el tipo es probablemente más crítico que la mayoría de cientistas políticos, es más sabio que la mayoría de filósofos, porque en el fondo él es un poco de todo. Y si eso marca, marca de una u otra forma, tú comienzas a ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Y en términos, ya, incluso técnicos, técnicos, en el sentido no solamente del trazo, del tipo de dibujo, sino que la manera de hacer un muro de sintetizar. ¿Cómo te marca Quino o te ha servido a ti? A mí lo que me marca Quino es que si tú, tú lees detenidamente a Quino te das cuenta que todo lo que él retrata es muy amargo. sin embargo, logra sacarte una sonrisa al respecto. Y muchas veces... Hay una dulzura en la amargura. Absolutamente. Absolutamente. Muy dulce y al mismo tiempo muy descarnado. Porque en lo literal de su traducción de la realidad a la imagen, hay un... No sé, es como una piedra filosofal en sus manos. ¿Te das cuenta? Pasa esta transmutación de lo brutal a lo divino, a lo cómico, a lo... tremendamente directo. Y eso es Quino para mí. ¿Hay alguna tira cómica o un momento? O a lo mejor un personaje de Quino que recuerde que hacía así o así como uno de repente puede hacer un verso para un poeta, pero... Hay uno maravilloso de Quino que es de hecho la portada de un libro que se llama Potentes, prepotentes e impotentes que son tres personajes. Potente, un prepotente e impotente. El personaje uno es un destornillador, el prepotente es un tornillo y el impotente es un clavo doblado. Entonces, en esa traducción y en ese juego de valores semánticos a mí me rompió la cabeza. O sea, ¿cómo puede llegar a traducir y al mismo tiempo decir tanto solamente con la mezcla de dos elementos que de una u otra forma a nadie se le había ocurrido previamente mezclar? ¿Lloraste cuando murió Mafalda? ¿Fue como la muerte de Dios para los creyentes? Yo no recuerdo, no tengo noción de la muerte de Mafalda porque me iban llegando cosas. Una vez que yo esperaba la Mafalda siguiente, después me enteré que había muerto Mafalda. Para mí eran diez libros y nunca supe que él había tenido la, había tomado la opción y había tomado la decisión de matarla. para mí era cotidiano, estaba Mafalda o no estaba Mafalda, simple. Y tú Francisco, ¿cuál es así como para el Kino? Kino me imagino que también, pero ¿hay otro referente o otro que te haya marcado así? Sí, yo creo que yo no recuerdo haber consumido tanto humor gráfico, digamos, no lo tenía tan incorporado. Sí, veía el Condorito, digamos, me recuerdo que estaba enfermo, me llegaba el Condorito y uno lo leía, era como una tradición. ¿Qué te parece Condorito mirado desde ahora? Así analizándolo como ilustrador. Tiene cosas buenas, no sé, yo creo que tiene cosas bien buenas y lo que pasa es que recoge chistes, claro, chistes que están en el ambiente y los transforman en su barrio, en estos personajes. Yo creo que lo mejor que tienen son los personajes, como son como el Chavo del Ocho, están súper bien creados los... Pelotillegüe. Pelotillegüe y todo el mundo creo que está súper bien armado. Quizás los chistes y los remates no son tan buenos, pero en ese momento uno se ría. Quino, claro, Quino también a uno lo acompaña, pero yo lo empecé a descubrir ahora, hace poco, ya cuando empecé con esto, empecé a meterme más y conocí a Liniers, conocí a... ¿Cómo se llama este que te gusta a ti? A Gary Larson. Yo creo que ahí también viendo a Gary Larson hay un chiste que también yo dije por aquí va la cosa que era el del pingüino que está en el polo, un pingüino solo, solito y hay una cáscara de plátano y el pingüino está en el suelo. O sea, ¿cómo decir con tan pocos elementos, digamos, una situación tan absurda? Yo creo que, dije, aquí hay algo que uno puede hacer, puede profundizar, pero mi mayor referente ha sido la pintura, más que en el humor. Más la pintura, más la pintura. ¿Quién? Más la pintura. ¿Un miró podría ser? Demasiado abstracto. ¿Ya? Yo creo que va por Egon Chile o me gusta Toulouse-Latrec, como tienen realmente una mirada que es casi dramática, pero que si uno le cambia una pequeña cosita pasa a ser graciosa y eso me parece interesante. Tú citaste ahí a Linié, bueno, Linié es un extraordinario, un extraordinario ilustrador, casi un pensador, diría Linié, y él ha hecho un tipo de humor, se da el lujo de tener chistes que no rematan, o sea, que a lo mejor no tienen argumentos. Exacto. Son como, no sé llamarlos, IQ instantáneas, poemas, no sé, o reflexiones. Tiene esa libertad. Hablemos un poco de Linié, no sé, bueno, yo creo que tú tienes un diálogo con él porque desde luego hay un diálogo como vital creativo. Él hace un prólogo de tu libro, lo voy a mostrar acá. Qué maravilloso era un prólogo de Linié, ¿no? Comenzar con el pie derecho. Partamos por ahí. Vamos a ver si la cámara puede mostrar. Y voy a ir leyendo un pedacito, hay un clásico, ¿cómo se llama? Conejito. El clásico Conejito. Qué bueno tener los dibujos de Pedro Alberto Montt en un libro. Los de blog están bien, pero prefiero tener sus páginas en mi biblioteca. Eso de tener los, ustedes también, me olvido decirlo, tienen lo del blog, manejan el, están metidos en el mundo tecnológico, pero también el libro, ¿ah? Bueno, es un fetiche, ¿ah? Sí. O sea, es que es lo que te decía, no somos 2.0, somos 1.9. Yo necesito el libro. Y el internet puede un día colapsarse, puede caer todo. Bueno, ese temor de abuela. El 2012. Me voy a quedar sin nada. Y se perdió todo, y si no hay libros, ¿qué sé? O sea, hay un asidero con lo real, la página, es rico ver el dibujo. Es rico poder llevártelo al baño, no sé. Y lo otro, lo otro es que usted no necesita, no necesita estar en el diario, porque antiguamente un ilustrador, quería hacer humor, estaba condenado a los pocos medios escritos que hay, o iba a la tercera, o el Mercurio, o no sé qué otro día. Es que se modificó la cadena. Sí. Antes tenías que tener una cantidad de chistes, llevarlos a un editorial que te digan unos 60 veces, editar el libro, llegar a kioscos, que lo vea un editor que decía ponerlo en el diario, y luego a la gente, ahora es al revés, ahora llegas a la gente y luego se distribuye a los distintos medios. Entonces, el internet te giró la forma de editar. Bueno, y él dice, me parece que va a quedar bien entre mis libros de Edward Gorey y Gary Larson. Montt entiende que el humor necesita la sorpresa y sus ideas suelen tomarte desprevenido. El dibujo es un signo de interrogación hermoso y el texto que lo acompaña es el gatillo de la carcajada. Es casi una clase magistral sobre lo que es el humor. Es que a sus ideas nunca las ves venir. Eso es bonito. Y la reacción suele originarse en las tripas, esas carcajadas que arrancan de la panza. Y terminamos con este, si se acerca a la cámara, y aparece casi como un alien de la risa abajo, ¿no? Que, guau, guau, ven, dice. A ver, ¿qué les parece a usted estas ideas bien interesantes que hay acá de Linié? La idea de la sorpresa y también de que el dibujo es un signo de interrogación y esa relación con el texto. Yo creo que hay un... El tema de la sorpresa yo creo que es fundamental dentro del humor porque finalmente el humor es juntar ideas que parecen irreconciliables y hacer una idea nueva, un concepto nuevo. Entonces, esa sorpresa de juntar dos cosas que no tienen ninguna... Son metáforas, digamos, son metáforas y que finalmente tienen un remate gracioso, pero son realmente sorpresivas, digamos, en su construcción. De hecho, yo creo que el humor va más por la sorpresa que por la risa. Mucha gente piensa que... Esta es mi percepción, obviamente, mucha gente piensa que el humor tiene que estar asociado al ja, ja, ja. Y para mí está lejos de aquello. Por ejemplo, cuando uno ve videos de Monty Python... Bueno, reíse. O sea, yo no me río, me río una vez cada diez gags. Ya, ya. Pero siempre estoy pensando qué tienen en la cabeza estos tipos. Se dicen que está la risa física y la sonrisa intelectual. Claro, exactamente. Hablando del... Hay un libro de Henry Bergson, filósofo que analizó la risa, un libro, un ensayo para ellos, ya no lo acuerdo muy bien, pero ahí hay una reflexión sobre esto que están diciendo ustedes. Es que sí. Una vez, conversando con Liniere, justamente, él me decía que él había estado sentado cuando estaba comenzando hace nueve años, no sé, con Fontana Rosa, el maestrísimo. Sí, que lo tuvimos acá en el programa, lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Un maestro. Tremendo maestro. Bueno, y que Fontana Rosa le había dicho, bueno, y qué bueno lo tuyo, ¿qué esperas tú de esto? Y él le había dicho, bueno, yo quiero que la gente se ría. Y Fontana Rosa le había dicho, qué iluso, confórmate con que alguien diga, bueno, está bueno esto. Entonces, en el fondo es un poco eso, ¿no? Yo creo que lo que uno busca es que haya sorpresa en el otro o tal vez complicidad, porque a mí me pasa muchas veces que lo que encuentro gracioso es lo que digo, mira, esto lo pensé yo o esto me ha pasado a mí, que también funciona cuando uno, no sé, escucha gente que hace stand-up, Seinfeld o... Eso que tú estás diciendo lo aplico muy bien al trabajo que ha hecho Francisco y a las tiras de Francisco. A veces vamos a tratar de mostrar de Francisco Lea algunas de las imágenes y qué sucede. El tumor es muy fino, quise encontrar un adjetivo mejor, y algunos de tus chistes no son para revisar mantigo la batiente, no, son los de Francisco Lea, sí. A ver, ¿cómo le llamas tú a esto? Una viñeta, ¿no es así? Por fin soy independiente. Ahí está. Ahí te reíste, ¿viste que te reíste? Ahí te reíste, No hubo silencio, aquí no hubo silencio, esa fue... Claro. Señor Urmeneta, solo para descartar una taquicardia, ¿a usted le pasan cosas conmigo? Claro, las palpitaciones ahí de la pobreza. Cambio, tiempo libre, por comillas. Esta, aquí tú tienes que ya... Aquí no es la risa, pero hay una reflexión potente. Claro, y eso nace, finalmente, a ver, uno escucha y dice, ay, qué gana tener tiempo libre, la gente que está trabajando mucho, qué gana tener más tiempo libre, y uno ve la gente, digamos, que tiene tanto tiempo libre, digamos, pero no tiene otras cosas, digamos, entonces, esto es... O sea, esta es una síntesis de nuestro tiempo. Esto me recuerda a una anécdota de un amigo poeta que también estaba acá Diego Maquera en una comida en que había un empresario, un gerente, también muy querido amigo, y empezó a recordar que siempre Diego Maquera se agarraba a todas las minas, las mejores mujeres, siempre andaba con las... Y le dice, ¿por qué siempre tú andás con las mejores minas? Entonces, él le dijo, de un lado la voz, porque yo tengo algo que tú no tienes, tiempo. Y el otro que fue como con una cuchillada, ¿no? Vamos a esta. Las comas. Esa es delicada, eso es muy... Una risa silenciosa. De risa silenciosa. Por dentro, ¿no? Claro. Ese es un... ¿En qué estaba pensando este tipo? Exactamente. Ahí está perfecto. Cuando sea grande voy a trabajar y trabajar y trabajar para después disfrutar. ¿Le afecta el tema del trabajo? Ah, parece que sí. ¿Trabaja mucho Francisco? Es más el tema del tiempo que le afecta. Ah, sí, bueno. ¿Sí? Sí, el paso del tiempo... Uno podría buscar obsesiones temáticas en los dibujantes. Por ejemplo, en ti eres el, no sé si el ateo o el típico ateo agnóstico obsesionado por Dios, ¿no? Claro, absolutamente. Dios y el demonio. Dios y Dios y Dios. La realidad. También aparece en la tuya, pero en la tuya ya es... ¿Podrías hacer un libro solo de eso? Absolutamente. ¿Un tratado de teología o de teología negativa? Bueno, la teología... ¿Leíste mucho a Topkins cuando niño? No, no soy de tan niño, pero sí, sí mucho. ¿Ya? Es que yo creo que para hacer esto tienes que ser obsesivo, si no, nadie va a sentarse todos los días a hacer un dibujito y los temas que tratas, o sea, hay un grado de obsesión. Sí, es un placer, yo creo, porque a uno como que le gusta hacer esto y creo que la risa y generar risa es una cosa que por lo menos me provoca placer. Y hay un placer también, me imagino, en el dibujo mismo, ¿no? Yo cuando no veo un niño dibujando... Volvamos al detrás, el de los cítoros, me encanta. Hay hartos osos. Sí, sí. Hay hartos chistes de osos. Y la otra vez me preguntaba por qué decía tantos osos polares y yo decía porque es tan fácil porque es una línea y no hay que pintarlo. Claro. Son blancos. Son blancos. ¿Qué tal si te relajas dice el osos a la...? El osos a alfombra. Bueno, ese... ¿Cómo nace una viñeta? Le hemos preguntado aquí a poetas cómo nace un poema y yo sé que es difícil, pero ya de tanto hacerlo uno más o menos va descubriendo el momento, tiene que nacer de algo de adentro, es el azar. Entra a la página en blanco como dicen algunos escritores y de la página en blanco te obliga a que nazcas. Veámoslo en los dos casos cómo se da, como en el caso tuyo. Yo he tratado, soy lo menos metódico que hay para todo lo que hago, en el fondo todo es bien azaroso, pero he tratado de encontrar algún sistema, porque como lo hago todos los días, hago un chiste, a veces es medio angustioso no tener una idea, entonces teniendo un método se facilita todo, pero no lo he encontrado. Pero hay como tres maneras de llegar a mi forma de hacerlo. Uno es algo que pasó en el momento que uno lo deja registrado y al otro día este es el chiste. Claro, como ese. A ver, veámoslo, detengámonos seguido. O sea, la conexión es fácil, se acabó la magia, yo creo que es muy sencillo hacer la relación con un mago. Bueno, algo que alguien dijo que no le quedó grabado, la otra forma es que me pongo a ver, por ejemplo, blogs, que hay muchos blogs como súper sentimentales de gente que cuenta su vida y de ahí hay mucho material para reírse, sin ofender a nadie, pero esas cosas muy íntimas y muy sentidas que se revelan en internet dan para mucho material. Incluso hay páginas como de autoayuda y todos estos temas tienen mucho material. Y lo otro es hoja en blanco y me pongo a dibujar y empiezas a asomar solo. Empiezo a ser un personaje, le pongo algo en la mano, empiezo a crear ese texto y se genera solo. Empieza como a tomar vida propia. Sí, hay una forma mucho más automática también de crear. ¿Y en el caso tuyo, Alberto? Tú tienes, los dos tienen un blog, tú tienes un blog diario hace bastante tiempo, todos los días tienes que generar casi cinco años. Cinco años, generar una viñeta todos los días y de una cierta calidad, digamos. Para mí la calidad es que me guste a mí. Entonces eso es súper fluctuante. Ahora, yo también tampoco tengo un método. Muchas viñetas llegan listas. O sea, tú por ejemplo lo de la magia de Francisco. Otras parten de algo que quieres decir y buscas la manera de contarlo y hay otras que tú tienes como un saborcito en el aire y luego se te va configurando en la cabeza. No sé, el otro día estaba haciendo una sobre el tema de llegar a Dios, de la búsqueda. Entonces, tenía eso como en la... Y luego se me unió la idea del laberinto, pero para completar la viñeta la idea era que para llegar a Dios había un personaje, Dios, un laberinto, pero no había una conexión real. Entonces, no había forma de llegar a Dios. Entonces, hay viñetas como esa que se van macerando en el tiempo y que siete meses después pueden ver la luz. Pero muchas son flashes. Aparecen. Son instantáneas. Te leí, creo que a ti me parece que una idea que me gustó. Primero, pareciera que el ilustrador tiene que estar atento a la sorpresa que le va dando la realidad todos los días, la realidad cotidiana inmediata. O sea, que está ahí el material. Es como un cazador de sorpresas que están y que uno a veces no vea o no se detienen. Esa es una idea que me pareció interesante. Y lo otro que es la idea de que es más importante estar atento que estar buscando. Me parece que no sé si tú lo dijiste o ya no me acuerdo. ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que es esto de la realidad como un manantial de sorpresas y la búsqueda? Es que tú, el cerebro se entrena. O sea, cuando tú ya estás buscando ciertos códigos y estás buscando ciertas conexiones, tu cerebro va guardando pistas y consumes, consumes, consumes y el rato menos pensado estas parejitas inconexas se encuentran, se dan un beso y salen como viñeta. Entonces, yo creo que a lo que me refería porque la frase la dije yo alguna vez, era a esto, que si tú te sientas a tratar de ver todo o a encontrar el chiste es imposible. Lo sé porque yo estuve buscándolo por muchos años. Quise hacer humor gráfico toda la vida por esto de mis raíces y mi relación con el humor. Y todo lo que hacía era nefasto y comenzó a funcionar cuando dejé de intentar. ¿Abandonando? Sí. Usaste la metodología oriental aquí, aplicaste la creación de todos los sabios. Soy un tipo zen. Abandonado, totalmente zen. Entregado. Entonces, eso es un poco, tú te sientas, consumes, consumes y las ideas se van atiborrando, dándose codazos y el rato menos pensado. Sí. Y yo creo que hay un, a ver, el humor gráfico que yo por lo menos veía en Chile era bien político, digamos, desde hace poco. Entonces, era muy de contingencia de los personajes que estaban de moda. Era todo, era, a mí me parecía que algo le faltaba a ese humor. Y al conocer a gente como Liniers, bueno, Quino también, que pueden ver la realidad, pero no poner, dibujar al presidente, sino que darle un giro, creo que, claro, ese es el camino, tratar de tener otra perspectiva, pararse desde otro punto de vista, a ver lo que está pasando y comentar lo profundo de eso, no lo super especial. Ahora, tú dijiste, me parece que ilustrar es entrar en contacto consigo mismo, muy profundo, en contacto conmigo mismo, ¿no? Un ejercicio de drenaje y libertad. A ver, ¿qué es lo que te pasa a ti en el momento que estás ahí con el lápiz, cuando estás entrando en tu mundo, en tu agua, nadando en tu agua, digamos? Yo tengo hartos amigos psicólogos que hemos hablado del psicoanálisis del humor desde el punto de vista freudiano. Neurobiología del humor. Claro, Pero el humor tiene una raíz de soltar inhibiciones, digamos. Es como que uno refleja en el humor lo que no diría, digamos, abiertamente, sino que lo esconde, lo escamotea, digamos, en una viñeta. Entonces, siento que hay un autoconocerse también al momento de que uno dibuja o que uno ilustra. Las ideas que a uno le salen no son porque sí, son porque están aquí en el inconsciente y aparecen. Esto de hablar del amor, de... Tengo dos personajes que son este oso polar que es como el oso contenedor que como que siempre está apoyando y el otro personaje, su contraparte es un hombre con la cabeza en llamas, digamos, y él siempre le da consejos pero malos, digamos, para que se le pase su... Entonces, el típico consejo, el consejero que uno no quiere tener encima. Entonces, son cosas que también uno vive y se va viendo reflejado. Usted, ahí hablaron del humor chileno ideologizado, más político, más contingente. A mí me tocó en mi época de niño leer mucho ese humor. La revista La Firme, La Chiva, no sé si ustedes la conocieron, Nervi, todo un mundo ahí. A ver, no rescatan nada de ese mundo de la tradición de la tira cómica chilena o del ilustrador o del... ¿A quién rescatan? A ver, si yo les voy dando nombres, por ejemplo, Lucas. No, claro. Estamos viendo cada uno la visión de cada uno. A ver, Lucas. Es que yo creo que Lucas aportaba también desde un ámbito de la cultura y, o sea, además de ser un gran dibujante, yo creo que hay varios muy buenos dibujantes, pero en cuanto a contenido, yo creo que él tenía un acervo, digamos, gigantesco y te enseñaba el Valparaíso, además de sus chistes, digamos, era una persona con mucho conocimiento. Entonces, viéndolo desde hoy día, cuando chico, yo me veía como... Pero desde hoy día es un tipo con mucho peso, pero había otros que eran más políticos como el Topace, digamos, que vivieron su momento, digamos, su momento y yo creo que era lo que había que hacer, era la vida de escape, digamos, del momento, o sea, yo no los puedo criticar por eso. Si bien hoy en día con la distancia ya no tienen el mismo peso que antes. Es que ese es el punto. A mí eso es lo que me... Porque tú con la distancia ves Fontana Rosa y sigue siendo tan vital como hace 30 años. Eterno, y Quino también. Sí, ahora tú lees un chiste de, no sé, un guillo de hace 20 años y no tiene sentido. Palomo es muy bueno. Palomo es excelente. Palomo. Tenía las tres marías, unas viejas que estaban ahí. Me acuerdo de un chiste que me vino acá que están las tres marías con unas viejas con un pañuelito del barrio y hay un gato y empiezan a hablar. Es un contexto político que dice, hablan de los ovnis, pero el ovni es el objeto político no identificado. Eran los demócratas cristianos están diciendo ellos. Sí, claro. Pero eso es así. Pero eso sigue siendo actual hoy día. Sigue siendo absolutamente actual. Por eso lo dije que ahí estaba hermoso. Había un mundo. Era un pueblo, una ciudad, no me acuerdo, un barrio que funcionaba ahí. Palomo creó un mundo ahí. No, Cran. Cran. Fernando Cran, que falleció hace poco. Te lo tuvimos aquí también en el programa. Fernando Cran es espectacular. ¿Qué es lo que rescatas tú? A mí, la universalidad de Cran. O sea, cuando tú ves chistes, son chistes aplicables de aquí a la República de la India y a Corea en 1940. O sea, el tipo trata arquetipos. Es un poco lo que comenzamos a hablar y no lo terminamos del tema de Liniers. Y otra gente que tiene esa, como que, ya llega un punto que no es necesario el remate, que en el dejarte ver su mundo interior, estás viendo una realidad social que es traducible a este momento histórico como a 10 años antes, 30, o probablemente 50 años después. Y eso es lo que a mí me gusta. Herbie, yo nunca tuve mucho contacto con Herbie. Cuando leo chistes de Herbie, entiendo que el tipo es fantástico, pero hay un, va más allá, es conexión. Y a mí ese humor no me conecta. Pepo, por ejemplo, Pepo, estoy de acuerdo con Francisco, es fantástico como la caricaturización o los retratos que hace personalidades en un pueblo chileno. O sea, tú conoces a un comegato, conoces a un... Los arquetipos. Sí, entonces eso es genial. Los chistes pasan a ser secundarios. ¿Qué importan los chistes? Cuando el retrato es fantástico. También tú escribiste en una entrevista que te hicieron, dijiste que había que dejarse llevar por la mano del lápiz. Sí. A ver, ¿cómo se da ese? ¿Qué significa ese dejarse llevar en el momento de la ejecución? Bueno, lo que te decía un poco que uno de mis métodos es dibujar sin tener muy claro a dónde voy, digamos, a dónde va, sino que empiezas a generar un personaje y yo creo que en alguna parte la idea está, en alguna parte está metida... En algún hemisferio. En algún hemisferio y empieza a aparecer de a poquito por aquí y llega hasta los dedos y uno empieza a hacerla consciente ya en la medida en que empieza a ver algo en el papel... El papel en blanco es como la inconsciencia total, es como irse a blanco. Aparece algo y ya la cabeza empieza a trabajar y empieza a hacer asociaciones. Al aparecer una cabeza, un brazo, algo en la mano, un paraguas, uno empieza inmediatamente a generar... Eso es muy loco. A mí, yo no me siento a menos que tenga la idea clarísima en la cabeza. Al revés. Pero, o sea, me siento frente a un papel en blanco y no va a salir nada. Nunca. La angustia. Comienzo a comer, el rabo trill. El rabo trill. No rabo trill es para la mesa, uno. No, no, no. No podría, no podría. Me pierdo en el abismo de la hoja en blanco. Alberto, vamos a pedir que nos coloquen unas imágenes de tu trabajo. Vamos a ir recorriendo lo mismo que hicimos con Francisco. Los de Alberto. Se sentirá identificado todo el macho profundo que tenemos en la parte del hipotálamo, no sé dónde, ¿no? La verdad, el terror. Espero que no me malinterpretes, Loreto. Encuentro precioso el lugar que escogiste. Simplemente me parece un poco intimidante para nuestra primera cita. Bueno, ¿quién no ha estado ahí, eh? ¿Quién no? Claro, ¿quién no ha estado ahí? Queriendo arrancarse, correr. Absolutamente. Y tú lo sientes, así como, muéstrame la cartera. Muchachos, gracias por su visita. Es en estos momentos cuando uno reconoce a los verdaderos amigos. Esperando. Hay tumores sarcásticos, a veces llega a ser hasta brutalmente sarcásticos, ¿no? ¿Llega? Yo no lo veo, yo veo humores, o sea, es para mí difícil verlo desde adentro. Sí, hay momentos que es sarcástico que puede ser brutal, la caída de un avión en que está Dios y el diablo, por eso se acuerde, y hay un avión que va cayendo con todos los pasajeros en llamas, o sea, hay una, una, una brutalidad que tiene que ser rescatada, tiene que aparecer en el dibujo, lógicamente, una dimensión humana. ¿De dónde crees tú que te puede venir esa vocación por lo sarcástico, de lo más mordaz, digamos? Por lo más mordaz, ¿Por algún dibujante o por tu buraco? No, yo creo que es una combinación de muchos elementos. Ya estamos con psicoanálisis aquí. Sí, yo creo que es una forma de ir drenando también, así como Francisco lo hace a través del lápiz y luego a través de la palabra quizá. Para decir la palabra primero que el dibujo. Sí, por supuesto, sí, absolutamente, el dibujo es secundario, yo creo que las ideas podrían ser monitos de palitos, sin lugar a dudas es la palabra antes que el dibujo. Porque siento que de una u otra forma mi encuentro con mi cerebro es a través del lenguaje. No tengo ese lado, porque Francisco es mucho más artístico. Más ilustrador, pues. Sin lugar a dudas. De pintura, la plástica, claro. Entonces, para mí siempre fue la ilustración, no soy un tipo virtuoso en ilustración ni mucho menos, de hecho no me considero un buen ilustrador. Entonces, siempre tuve esa conexión como con el lenguaje. También porque vivía en Ecuador y venía mucho a Chile, desde muy pequeño me llamó mucho la atención las diferencias en el lenguaje y eso me... Eso puede ser estimulante. Fue muy estimulante, me provocó mucho, no sé, la lectura, el estar en contacto bien con, estar muy en contacto con el manejo de la palabra como forma de comunicación y lo no dicho como forma de comunicación, que eso me alucina. De hecho, yo creo que en el humor, y esto es algo que sí he visto en el mío, es más lo que no se dice que lo que se dice. Tú te ríes por lo que no está dicho. Por todos los implícitos que hay, lo que va quedando como reverberando atrás de lo dicho. Exactamente. Por ejemplo aquí, tentación, primer intento. La clásica, hay varias de Eva y Adán, ¿no? Sí, sí, sí. El Antiguo Testamento te marcó en alguna parte o viene de no sé. Pero cómo no, si es como lectura, es maravilloso. Tienes varias, que incluso si tiras con personajes del Antiguo Testamento revelan un conocimiento importante, no sé si... Bueno, me lo he leído un par de veces. ¿Se puede leer la Biblia como un cómic? Es la mejor forma de leerla. Ya. ¿Hay algo con menos carbohidratos? No tienes. Bueno, sí, juego un poco con... Que los personajes del Antiguo Testamento son fantásticos, además que son tremendamente arquetípicos y... ¿Cuál te interesa más o te gusta más? Me gusta mucho la idea de Dan y Eva, me gusta... Es que hay muchos, hay muchos. ¿Ya? Job es extraordinario. En general, todos tienen algo que es fantástico y que se reproduce en otros Antiguos Testamentos. tú lees el Bhagavad Gita y puedes ir haciendo los símiles. ¿Me explico? Entonces, yo tomo el Antiguo Testamento porque es lo que nos atañe como judeocristianos occidentales, pero probablemente si hubiese nacido en la India, los personajes serían... Qué bueno que no naciste en algún país islámico porque estarías en peligro. Estarías en peligro. Bueno, ojo, que también el... O sea, sin lugar a dudas, el haber nacido en un ambiente cristiano de mayor tolerancia a uno le permite ciertas licencias. Pero tampoco estás libre de... Y si Dios existe, no será tan grave, ¿no es cierto? O sea, si Dios existe, está claro que es un humorista. Y un humorista negro. Un humor negro, claro. Mira, aquí lo tenemos a tu personaje principal, a Dios, ¿no es cierto? Vemos a esos personajes rezando con constricción y él dice, uf, mirando el computador, spam. Está claro. O sea, no hay otra forma de verlo. Si el tío está sentado y le llegan estos chorrocientos mil pedidos, además, tú te imaginas a Dios como un personaje que lo tiene todo planificado. ¿Cómo puede ser tan poco importante su plan como para modificarlo porque Francisco me pide que lo modifique? Por favor, que gane el Colo-Colo. Ahí está el Colo-Colo. Ah, eso. Es un proyecto que empecé y quedó desechado al poco tiempo. Llévatelo si quieres. Ya, ahí hiciste el balance total. Cerremos la cortina, el boliche. Bueno, pero ojo, también hay un tema con la religión, pero más allá de la religión yo creo que es el arquetipo de bien y mal, que nosotros lo tendemos a asociar con el diablo y Dios. Pero es nuestra visión de que lo bueno es porque alguien te lo manda y lo malo es porque alguien te lo manda. Nunca asumimos nuestra condición de ser de ser nosotros los que lo provocamos. y es un poco esta visión tan poco involucrada del individuo lo que a mí me concierne y me hace dibujar a Dios y el diablo. Sí, tengo un rollo con la religión, pero es más esto, esta noción del bien y el mal, además de un bien y el mal que también es tan fluctuante porque lo que está bien para mí no está y de repente te pones bien filosófico, bien denso como diríamos en Chile. Esto es un chiste perfecto para este programa, para colocarlo con contenido filosófico. Y si todo lo que está aquí es cierto, está leyendo, está con un libro de Nietzsche, Dios con un libro de Nietzsche, y si todo lo que está aquí es cierto y yo estoy muerto, te das cuenta, si hubieras comprado el de Brian Weiss, como te recomendé, nada de esto estaría pasando. Bueno, es un poco eso, también la gente siempre opta por la salida fácil. Y esto tiene dobles lecturas y connotaciones varias. Están los pescadores, pescadores de hombres, dice, señor, pico uno, pero parece un poco joven aún, lo dejo ir, ni se te ocurra, Pedro, es la mejor edad para pescarlo. Ese es frutal. Ese es fantástico, me llegó una foto de un diario mural de una iglesia en Venezuela, de una parroquia, que utilizó esta imagen para llamar a la catequesis los domingos para jóvenes. No entendieron nada. Los tipos tenían un afiche, los más jóvenes, vengan todos los jóvenes aquí los domingos. Y ahora, ok, gracias. Punto para el dibujante. Hablamos de personaje. Aquí hay un libro que tú, Francisco, publicaste con Paloma Valdivia, capítulo 33. Me gustaría que me explicaras brevemente el proyecto antes de entrar a algunos de ellos. Ya, fue un proyecto que se nos ocurrió con la Paloma, ya vivía en España. Yo acá, entonces queríamos hacer un proyecto sin tener que juntarnos y se nos ocurrió hacer un blog también donde armaron una historia que se fuera contando, digamos, se fueran encadenando ilustraciones de ella y mías. Entonces ella partió en base a personajes y su biografía. Entonces ella partió con un personaje y su historia. Al siguiente día yo posteaba un personaje que se enganchara con la historia de ella, con su historia y así esto se fue encadenando y armando una historia. Es casi una novela sermos, una novela gráfica. Una novela gráfica que puede ser un poco absurda y todo, pero el ejercicio fue muy bueno y se crearon personajes muy interesantes. Escojamos uno de ellos, a ver, cuál hecho por ti, a ver, porque... A ver, hay uno, por ejemplo, ese, ese que... Lo pasé para acá, ese, ya vamos a mostrarlo acá en la cámara a ver si... Él es el candy. El candy. Voy a leer el texto, ¿el texto lo escriben ustedes mismos? Sí, sí. El candy. A Jonás Tufiño todo lo conocen en el sector como el candy, apodo que nace como una corrección a su antiguo apodo, perro muerto, se lo puede mostrar un poco la cámara, el cual lo ponía violento y malhumorado. Candy es una derivación de candy fundo, candy fundo, que finalmente es lo mismo. El candy es gentil, pero muy reactivo, una especie de quiltro. Su aporte a la comunidad es recoger todos los animales que mueren en la vida pública, sean atropellados por riñas, famélicos o otados por sus dueños. Nadie sabe qué hace con ellos, pero lo cierto es que desaparecen. El candy fue el último en ver el cuerpo del papagayo Yayo. Periódicamente, Edilia Tampe hace un paquetito con su comida y se lo deja en la puerta de la casa. ¿No? Claro. Bueno, me gusta, de partida porque le dio el nombre a la editorial que armamos en algún momento con Alberto y Francisco Ibañe, que se llama Candy Funto. y por otro lado porque me parecía curioso el tema de los perros muertos que uno ve tantos perros muertos en la calle atropellados que en cualquier momento quien pasa los recoge y se los lleva si hay tan pocos carros de basurero donde vuelan. Están con los BIC que se pierden. Están con los calcetines guachos, de todas esas cosas deben estar en el mismo universo. Entonces se crea un poco ese personaje. Pero en general yo creo que lo entretenido es la historia de ese libro, es como se van encadenando estos personajes y se va yendo a una historia. Hoy día está en boom la novela gráfica. Están apareciendo novelas gráficas de todas partes. Muchos lectores de novelas gráficas. A ver, ¿quién les ha interesado ese fenómeno? ¿Les interesaría hacer alguna vez una novela gráfica? Hablemos un poco de ese género. Sí, de hecho yo estoy metido en una novela gráfica escribiendo un texto y mi idea es de que a un año tenerla editada. ¿Qué es lo importante en ese género? ¿Qué es lo que tú como... Siempre la historia y que haya una... En ese sentido yo creo que es nuestra manera de acercarnos un poco al cine, ¿no? O sea, somos creadores de una película que va a estar impresa. O sea, tenemos que hacer un casting de personajes, iluminación, cámara, fotografía, enfoques y eso mezclarlo con una buena historia. Es... Para mí es mi forma de hacer una película. Sí, no sé si la novela gráfica sea mi próximo paso. Yo creo que va a ser más un libro temático, digamos, como abordar temas como el amor, por ejemplo, me interesa como tema abordarlo desde el punto de vista del humor. Considero que esto que hacemos ya es un género literario en sí, siento que son pequeñas como... ¿cómo se podría decir? ¿Micro cuentos? Como micro cuentos, hay una pequeña historia. Y quizás hacer esto mismo pero agrandado un poco más, con más pasos. Pero no sé si la novela me veo como escribiendo algo con una historia. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer que tú hables de él y tú de él. Así como le pediste al Inio, es un prólogo. Vamos a ir mostrando, veámoslo, sigamos, ya que estamos con Francisco, mantengámonos acá y vamos a ir mostrando. Y tú me vas a ir diciendo qué descubres en él como estilo, como dibujante, qué es lo que te atrae del trabajo de él y qué le criticas también. A ver, papá, ¿cuál es el mundo real? Bueno, a mí lo que me gusta mucho del, primero que siento que es una línea tremendamente elegante la que tiene Francisco. Y eso es algo que lo hemos comentado dentro del grupo de ilustradores y humoristas gráficos con el que yo me muevo. Todos se alucinan con esto, esta simpleza y la velocidad del trazo. Otra cosa que me gusta de Francisco es que lo encuentro muy sutil en sus ideas. No tiene estos chistes violentos ni es un sarcasmo encubierto. Y algo que también me gusta del trabajo de Francisco en las temáticas que aborda, porque siento que son súper lejanas a las mías, aunque por ahí alguien puede encontrar las parecidas, no lo sé, pero tienen que ver, no sé, con una cotidianidad que yo no vivo. No veo cómo a él se le ocurren estas cosas. Claramente está viviendo otra vida. La genialidad. La genialidad es eso. Por ejemplo, esta, vamos a ver, hoy no pasó nada. Debajo dice, hoy sí pasó. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Se llamaba Día Lunes. Día Lunes. Entonces, ¿te fijas? Yo creo que lo que tú decías hace un rato, creo que hay una camada de ilustradores nuevos que tienen un humor que es diferente al que existía antes. No sé, Liniers, Francisco, mira eso. Es tan buenísimo. Cuestión de peso. Sigue, sigue comentando. Entonces, que tiene que ver más con una exploración interior que con un retratar lo que está pasando afuera. Y a través de esa exploración interior, dar cuenta de lo que está pasando afuera. que para mí hoy en día es tremendamente valioso y es muy fácil reconocer cuáles están cerca de esto y cuáles no. Y también tiene que ver con gustos y mercado. Hay gente que definitivamente ve esto y no le causa ningún tipo de... Mira la sorpresita con la que se encontró el hombre. Me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado. Entonces, vamos a ir al revés ahora y vamos a mostrar los dibujos de Alberto Mont para que me cambien ahí en la pantalla para que hagamos el mismo ejercicio. Francisco comentando el trabajo de Alberto. Aquí te quiero verte. Aquí quiero verte ya. Aquí te quiero verte. Vamos a avanzar más adelante, sí. Bueno, a mí no me gusta lo que hacer. Ah, con eso cerrado. Y lo vemos llorar. Llorar en vivo. No, no, no. Ahí dice, de ella lo hubiera esperado, pero tú, Max, tú, mi mejor amigo. Hay que tener cuidado con los perros. A mí me ha pasado, me ha pasado también. A ver, Alberto, sí. Bueno, voy a... Perdón, esta está muy buena. Perdón. Las cosas iban de mal en peor. Un náufrago. Y adentro, las obras de Pablo Coelho llegando a la isla. Bueno, a ver, voy a partir un poco agradeciendo a Alberto porque fue finalmente él que me empujó a mí a meterme en dibujar las cosas que se me ocurrían, digamos. Entonces, voy a partir diciendo que es un poco un precursor de una... Llevo hace cinco años con este blog de una camada que se está dedicando un poco a esto, gente que está dedicándose al humor. Entonces, ahí tiene un valor ya por el hecho de haber optado por hacer esto hace un tiempo ya. Su tipo de humor, bueno, que yo lo conozco tanto y es él, todo el día... Son las cosas que habla todo el día, Alberto. Todo el día está... Tiene una generalidad y una rapidez para sacar chistes de cosas incluso de las más terribles, digamos. Yo creo que eso también se ve reflejado ahí. Encuentro que su dibujo no es tan malo como él cree, que siempre se critica con su dibujo y siento que funciona muy bien con lo que él hace. Tiene, de partida, funciona con el color, cosa que yo quizás no podría hacer, no podría poner colores a una viñeta porque ya me estaría transmitiendo cosas distintas. Creo que tiene muy buen manejo del color y bueno, es que yo creo que conceptualmente es muy lúcido, es muy... Son ideas tan complejas y finalmente las pone de una forma en que en general son graciosas. Las mías muchas veces no son graciosas, pero las de él resultan siempre graciosas. Yo creo que el dibujo apoya mucho en ese sentido. Aquí dice, esta es muy hermosa, sé que quieres la llave de mi corazón, Gladys, pero la descarada de Mabel nunca me la devolvió. ¿También te pasó? Sí, sí, sí. ¿A ti más? Y para terminar quiero mostrar un trabajo colectivo interesante que dos manos se juntaron y crearon estos avatares que las tengo en mis manos. ¿Son? ¿Qué es lo que es un avatar en el mundo de Twitter, Alberto? Bueno, en el mundo internet en general el avatar es aquella imagen que tú escoges para que sea tu cara visible en una red social. Entonces siempre nos llamó la atención esta elección, ¿no? ¿Qué trata de mostrar la gente cuando pone un avatar en internet? Su intelectualidad, su sex appeal, su inocencia, sus gustos. Y decidimos jugar un poco con esa idea, pero al contrario, nuevamente con Francisco. el crear avatares y luego imaginarnos quién es esta persona. Y ahí, claro, es un híbrido, un hijo de los dos, digamos, cada uno de ellos, ¿no? Sí, fue un proceso bien entretenido que, bueno, hicimos una exposición anterior con este proceso, pero aquí como que ya la concretamos bien y creo que llegamos a una buena técnica porque finalmente compramos tablitas de este porte y las teníamos todas puestas en una mesa larga, ¿sí? Entonces uno parte haciendo una raya y la pasa para el lado. El otro le hace otra cosa, entonces se genera una especie de línea de trabajo. Ford estaría orgulloso de nosotros. Sí. Hasta que de repente dejamos que el hijo se vaya y decimos este parece que está listo, pum, y se va. Y la otra parte entretenida fue ponerle nombre porque primero lo hicimos, digamos, así sin saber quiénes iban a ser y después ponerle nombre a estos personajes fue entretenido. Si tú tienes que escoger rápidamente tu avatar, ¿qué sería? Si tuvieras que escoger tu avatar ideal, tu caballo de batalla, ¿cuál sería tu rostro que colocarías en...? Siempre es una cabeza de la que salen cosas. De una u otra forma es eso. ¿Y tú, Francisco? No sé por qué se me ocurrió un punto rojo, como que me vino como la bandera de Japón, pero... Bueno, hazte ver. Hazte ver. Sí. Oye, Francisco y Alberto, muchas gracias por haber estado aquí en una belleza nueva, muy refrescante, muy vital, muy potente. Lo que ustedes están haciendo realmente es creación y al mismo tiempo reflexión y además accesible a través de los blogs de cada uno, ¿no? Sí. Los que nos están viendo pueden acceder y buscarlos en... El mío es dosisdiarias.com Y el tuyo es... poleismus.blogspot.com Sin necesidad de comprar el diario ni me echas a las manos con tinta. Gratis. Todos los días, dosis de humor y de reflexión. Muchas gracias por haber estado aquí en una belleza. Gracias a ti.